Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré como conseguir los trofeos, espejismo y explorar en Journey. Para conseguir ambos trofeos tendremos que jugar en la zona del desierto y encontrar la flor oculta y descubrir todas las criaturas de trapo respectivamente. A continuación enseño como conseguir ambos trofeos además de conseguir todos los símbolos y glifos de la zona. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no.